Vale, me ha hecho complicado, bastante, imposible, no ¿Podemos ganarlo? Podemos ganarlo Si le echamos un poquito de pelotas y del cerebro Podemos ganarlo Venga, chaval, me hace un trato Si gano, todo el mundo que me está viendo se suscribe Si pierdo, si pierdo Es que lo que iba a decir Si pierdo, me bebo medio litro de agua de tron Medio litro de agua Bueno, con descansos En plan, bebo medio litro de agua en menos de una hora Me bebo medio puto litro de agua en menos de media hora Sí, sí Chaval, no os preocupéis en el chat Soy un profesional En plan, esto no lo copies en casa No lo copies en casa porque El tema es jodido Es un tema dedicado Pero yo he hecho un máster en beber agua Y lo puedo hacer Lo puedo hacer En media hora, medio... Sí, pues lo puedo Pues lo puedo Mi pana, no lo hagas Yo lo hice y ahora estoy muerto Hay cosas que hay que hacer en la vida, tío Sé que son peligrosas Pero hay que hacerlas Es verdad, no puedo farmar en principio En plan, si el aimo me salta, me revienta La pregunta es ¿Él lo sabe? De momento ¿What? ¿Un minuense? Sí, lo sabe Lo sabe Bueno, a ver si me la ando Una otra vez Buena actuación Pero esa no me la creo Mi AD Carry Ya se ha muerto de nuevo ¿Qué cojones de qué te dan de él, tío? La Virgen La que se está liando ahí Vale, importante ahora, chicos No perder la pasiva Tengo la pasiva 5 cargas Pues no perderlo Porque eso es lo que hace que gane La pasiva Sin la pasiva Soy como el mejor Sin Fiddle Inútil Vaya calentada He pegado Vaya calentada He pegado Muy buena Pierde, pierde 4 5 Qué pena Y ha tenido mucha suerte ahí De que no llegara mi auto antes Porque a lo mejor No hubiera podido matar Y salvarme incluso Pero bueno Esto es muy worth it Esto es worth it Tampoco siempre He ganado la línea Pero es algo positivo Es algo worth it Ahora voy a sacar la experiencia Harímonos o mal Ambos 4 Pero cuando venga la wave Voy a sacar la experiencia Le lleva doble dora Ni espada Doble dora Ni pociones Envergamos iguales Ahora mismo En cuanto a objetos El tío inteligente Se pelea Un poco chasar De más En plan Que para mi no es fácil Entrarle Tío Tío Me saca la experiencia ¿Qué cojones? Nah Esto es fake Esto es fake Mi polla gorda Tío O porque carto Puede ser eso Puede ser eso Puede ser eso He perdido una pa' uno Está bastante close Era auto-Q Pero He perdido una pa' uno No joven de todo Tampoco no tiro por qué me saca experiencia Ni cómo No lo entiendo En verdad Literalmente No lo puedo entender Aquí si pulsó rápido A lo mejor Yo creo que este matchup Es bueno para weapon Si alguien tiene algún tipo de duda Con todo lo que dije en principio Claro Lo normal es que me gane Pero bueno En cuanto a experiencia Estamos de puta madre En cuanto a farmea Pero en verdad Le sacó 15 minions Si se ha ganado estos Unos 15 minions Le saco Pero No sé si voy a poder aguantar ahora No la verdad Si me hace Si me Que si me inicia Me va a morir creo Me saca bastante experiencia No tiene ningún ping war Así que pongo aquí un war Bueno no sé si le puedo Nah Mira creo que he jugado bastante guay Nah No puedo ganarlo En nivel 7 En nivel 6 Y Simplemente yo creo que son Algunos matchups Con Iredia Son aburridos Porque Tienes que ser Jesucristo Y el otro Jugar mal Para ganarlo En plan puede ser Jesucristo Pero si lo juega bien Igualmente lo pierde Ya sabes Aquí por ejemplo Yo no he hecho nada Literalmente he hecho de aire Pero ya me revienta Yo tengo que saltar En 100 minions diferentes Jugar como si fuera No sé Fernando Adonso Y ahora si lo pierdo Grande Ender 404 Muchas gracias crack What Se está jodido eh Kartus Bueno pero Vuelve Vuelve Si se puede formar Todo ahora Vuelve a la partida Nada No puedo comer Va a la partida Lo bueno es que saco mucho farmeo Estoy muerto No, estoy muerto Si voy a morir, pulso la wave Y te va a congelar la wave Te va a congelar la wave Ay, Dios, de verdad Qué asco de homegas, tío Mira cómo se me ha quedado la wave, tío Esto hace que pierda Dos waves enteras Esta la ha perdido ya Y voy a perder mitad de la siguiente Voy a perder 10 minions Que eso es medio nivel Que eso es 200 tebro Aparte que me ha matado el trande, obviamente Debería saber la puseado Bueno, es que depende Si no llega a tener ulti No mato, le gano Tenía ulti Pero no lo puedo saber Igualmente, aunque llegue a haber puseado El tío la va a poder congelar, ¿sabes? ¡Le he pegado un minion! ¡Le he pegado un minion con la Q! ¡Se ha puesto encima el minion! Hubiera muerto Bueno, no se hubiera muerto, no Tenía bastante vida, en verdad Debería bastante vida, no Bienvenido al top que sopella Ahora te ha venido el support Lo típico La top lane pasa siempre Siempre que me lleva fedeado Va arriba Se muere Siempre 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 La top lane a puta vergüenza La top lane es una puta vergüenza La ganan Todos menos a los top lanes La ganan los jungles Los medios Los supports Y mientras su support está arriba Abajo están perdiendo Lo típico Todo con mucho sentido Y tal Nivel 10 De puta madre Muy merecido Voy a tener ruine skin Voy a tener ruine skin A mi ganco 200 Ahora sí que me va a destrozar Pero destrozar 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 En plan no lo cuento Bueno, he pulsado Me vale Me vale O sea, porque esta partida Va a ser típica partida Que en este punto Bueno, en verdad mentira Contra Sala se va a destrozar Pero ya contra Wukong Típica partida Que ya ha morido 8 veces más Y ya está Y no se puede hacer nada Ah, he ganado un puto doran He ganado un doran Qué coraje me va a ganar un doran ¿Cuánto oro me ha dado? 300 Tampoco mucho Tenemos que tirar torre Tira muchas placas Eso es lo único bueno No Tiro torre Tiro debo Tengo un poco tenso Estoy tenso También es que llevo un día Que no sé cuántas partidas Ya han sido así Es que Yo entiendo que es parte del juego Es decir, yo siempre digo a la gente Si te vas a típitar Por qué juego la tengan que No juegues al LOL Y es cierto Esto es un juego que es así Y esto es así Y de jodes Y ya está Pero al mismo tiempo Cuando en un día Ya son 4 o 5 partidas Que de verdad El juego de enemigo Siempre está ahí Cuando te apoya Ya es como que Llega un punto En el que te típiteas Tío No deberías Pero me pasa Muerte hijo de puta Tiro debo Tiro debo Tiro debo Me podrías comprar El cortacuras de armadura También Bueno Esto no está mal Oye Este pago Bueno no 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 puede no puede No puede no puede Va a congelar la wifi Supongo que no se esperaba Que fuera a venir nadie O algo Si no no lo entiendo La verdad 1600 de pasta U con abajo Cartos con la ulti activa Trane está ahí Vale 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 Pues yo sigo pasando A mi rollo Tiro torre De puta madre Tiro debo De fucking go Mis panitas Ya se está pirando Un poquito O no Pues no No se está pirando Creo que gana Creo que lo mata Bueno Efectivamente Se está pirando No tengo una vida De ganar En verdad Si me gano De gano Lo he hecho Voy a dejar esta wifi Así Voy a maquear Voy a pillarla En base 3.000 de oro A no se que quiera Algo específico No me hago wifi No me gusta No me gusta nada La verdad Esto no me suelo hacer La verdad Lo voy a hacer Porque no me suelo hacer El motivo De hacerme esto Es Como no me suelo hacer Nunca Pues me lo hago Es un poco absurdo Pero va a ser el motivo A ver Viene 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 A titánica Pero Me hace titánica Y easter eggs ¿Qué beneficios Tiene el VIP? La mayoría son Mierda Visibles En plan No hay nada Sabéis No Por ser VIP No te van a chupar De pito Pero Un VIP Es como para mi Alguien de confianza Un VIP Es alguien Que está aquí Mucho tiempo Vanera Un VIP Es casi inviable No se entiendes Es como Eres VIP Tiene la marca En el canal Por un milímetro Me ha dado dos Igualmente que difícil Este puto matchup Ese Igualmente debería ser La W Cuando me salte Cuando me salte Con la E le voy a saldo Doble 100% No te voy a hacer trinidad En verdad Tengo que hacer trinidad Bueno Esto no se Tampoco está mal De todo esto Pero Están teniendo un Rakuco No creo que sea muy útil Buah Que rápido la torre En verdad Como que tengo 20.000 minions ¿Qué pasa? Que a lo mejor Me muero Nada Me voy a pirar Por eso Me muero Si no Literalmente Me muero Si me salte Estoy muerto No puedo escapar ¿Qué pasa? Es muy difícil Este Estamos perdiendo Ahí Bien Eh, no tengo T, por favor Uff Nada, nada, que corran, que corran Corran y ya está Me puse aquí abajo No estoy Hostia, no sé que se va a pegar tanto Pensaba que me voy a correr y ya está What Claro, se va a estar full de vida Ah, que la tengo de 3 Me cago en la puta Bueno, la muerte igualmente Claro, le doy al 1 20 veces Le doy 20 veces al 1 Para reentizarle Y no me reenticé Pero llevo en el 3 Es que por eso no me gusta hacerme estos objetos juntos Tío Porque al final es muy movida Hacerme tantos objetos Con tantas activas De ahí la idea por ser un campeón que Requiere 20.000 saltos 20.000 cosas, ¿sabes? 20.000 mecánicas Es como que si una final es demasiado follón todo Dragon en 50 Voy a pasar top Y... Para que ahora ir para allá Los soports flipas Sí, a ver Los soports tienen muchas más activas Eso es cierto Tantiga cosa No me compares fuerte Una Lulu Una Llana Un Ceres A una heredia Ceres de hecho es skill Pero Ceres Voy yo ¿Cómo que vas tú? Una heredia de los campeones Creo que más skill requieren Y más autoataques Y más movimiento, ¿sabes? Más que a lo mejor incluso Sobre todo movimiento de hacer cosas Entonces si tienes que hacer movimiento En este dato tener 4 activas Me cago en la puta Si me estoy jugando un Maokai Puedo DN5 activa, ¿sabes? Ceres es bastante skill Sí, pero es que skill No es lo mismo que Que a lo que yo me refiero En verdad Sí, es skill Pero Es diferente Rollo, yo creo Me mandan a mí Yo pienso que debería Sigue pulsando yo, ¿eh? Claro, sin Wukong Me revienta Lo que pasa es que Wukong está ahora mismo Far, ¿qué pasa aquí, eh? Si mueren todos No muere nadie Hombre, de momento Te ha echado un par de huevos Ah, le ha puesto exhaust Si le ponen exhaust El exhaust Está demasiado roto, tío Te ponen exhaust Eres inútil, tío Entra Wukong Le ponen exhaust Inútil Tiene stopwatch Para haberlo usado Ah, que está vivo Wukong Me ha muerto Wukong Qué cojones No va a quedar partida Creo que no va a quedar partida Creo que no va a quedar partida Qué hijoputa Qué hijoputa Qué hijoputa No va a quedar partida C SOF